Después de recorrer tantos caminos Poniendo tanto esfuerzo y corazón Después de tantos golpes del destino La vida hoy me trae otra ilusión Tú sabes que mi suerte está cambiando Lo duro que ha quedado un paso atrás Y aunque pueda alcanzar por fin la cima De ti jamás yo me voy a olvidar Y ahí estoy, llegué para quedarme tal como soy Y para echarle ganas de corazón Te quedaré contigo y tomaré mi puesto Y ahí estoy, llegué para quedarme y no me voy Porque después de todo estoy mejor Cantándole al destino mi mejor canción Es mi vida y ahí estoy Porque en mi sueño yo nunca me rindo Vale la pena muy duro luchar Estoy en ese punto del camino En el que estoy a un paso de triunfar Y ahí estoy, lo malo del pasado ya terminó Hoy quiero hacerlo todo por ti mi amor Tú tienes mi palabra y mi amor sincero Y ahí estoy, llegué para quedarme y no me voy Porque después de todo estoy mejor Cantándole al destino mi mejor canción Es mi vida y ahí estoy Llegué para quedarme y no me voy Porque después de todo estoy mejor Yo seguiré luchando por esta pasión Es mi vida y ahí estoy Llegué para quedarme y no me voy